Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. El día de hoy, el día de hoy me siento emocionado, me siento sorprendido porque nos acompaña en el estudio una grata sorpresa, un DJ de música electrónica, va a haber redundancia, un DJ dicho por sus propias palabras, versátil, que toca diferentes tipos de géneros, tanto del IDM, como ahí nos va a ir contando un poquito a lo largo de esta entrevista, es que con ustedes, mi hermanito John Black. Hola, hola. ¿Qué onda, qué onda hermanito, cómo andas? Bien, bien hermano, la verdad es que muy feliz, muy feliz de estar aquí. ¿Cansado? Este, un poquito. Sí, ha sido un día largo. Sí, más que nada, pues, la la graduación de este, el set, el el en vivo que algunos ya ya vieron, estuvo estuvo cansado, ¿eh? Así es, como lo pudieron ver, eh, hace algunas semanas, nuestro momento John Black nos estuvo acompañando ahí en un en vivo, nos estuvo acompañando dos en vivos, primero en el podcast, en Abismo Live, nos estuvo acompañando hablándonos y contándonos su experiencia en el EDC, y también estuvo tirando ahí una sesión en vivo, bastante interesante, al igual que unos jams, ¿no? Que que estuvimos grabando hace ratito. Exacto. Y que la siguiente semana van a salir al aire. Pues me gustaría empezar esta entrevista preguntándote, ¿Quién es John Black y de dónde viene? John Black, ok, pues, John Black es un alter ego. Ok. Que se hizo ya, yo creo que unos cinco años. Para acá. Para, sí. Ok, ok. Porque yo antes de llamarme John Black, yo era Night Raid. Ok, ok. Ese era mi alter ego. Ok. Nada más que yo veía como que le carecía de identidad, era como de John, a mí me gustaría que se refieran como John, Jonathan, ¿no? Ajá. Tu nombre, güey. Sí, ajá. Jonathan, de ahí, güey. O sea, yo sé que hay muchos John, ¿no? Ajá. O sea, en la escena de la música electrónica hay muchos John, John Sumit, este, ¿quién más? John Black. John Black, John Black. Obviamente, John Black, no puede faltar. Pero, este, bueno, esa parte de, de identidad de que, pues, ¿a quién vas a ver, no? A John Black, es como de, guau, ¿no? O sea, en mi mente sonaba chingón. Ok, ok. Hace cuatro años. Ok. Entonces, de ahí salió. Ok. De ahí salió John Black, fue, este, y sí, ya llevo cuatro, cinco años ya. Con esta nueva etapa, con esta nueva faceta. Sí, este nuevo giro. Ok, ok. Entonces, bueno, eso no lo sabía, por ejemplo, que antes tenías como, como otro apodo, otro sonónimo, otro nombre artístico, güey. Pero, en la música no tienes cinco años, ¿no? Por lo que hemos comentado, los que nos contaste antes de la entrevista, tienen más tiempo. Sí, eh, fíjate que yo recuerdo que por ahí del dos mil doce. Ok. A mí me empezó a gustar mucho, ¿no? Veía, en esos tiempos, pues, veías en YouTube, no sé, after movies de festivales como Tomorrowland, eh, eh, Ultra. Ok. Eh, en esos tiempos también estaba el Sensation White. Ok. Eh, y, y fue ahí donde yo empecé a agarrar ese, ese gusto. Porque. Por la música. Exactamente. Eh, ahí fue donde yo estaba, eh, nada más escuchando, ¿no? En plan espectador, ¿no? Sí. Me gusta este rollo, me gustaría este festival, ese es mi sueño. Pero ya como tal, ya por ahí del dos mil quince. Ok. Fue cuando dije, esta es mi pasión. Ok. Eso es lo mío. Y a mí me gustaría dedicarme a esto, o sea, como, vaya, como, no mi hobby, porque yo siento que esto ya va a otro nivel. Un poquito más serio, bueno, más serio. Sí. Ajá. No es un simple hobby. Sí, ya llevo nueve años. Ok. Entonces, del dos mil quince a dos mil catorce, dos mil quince. Ajá. Hasta la fecha. Yo le doy un aproximado. De unos nueve. De unos nueve años. Sí, ya, ya en esto. Y empiezas como Nick, ¿qué? Empezaba, ajá, o sea, empecé como Night. Night. Rave. Night Rave. Ok. Como un rave, ¿no? Un rave. Ok, ok. Y entonces fue un Night Rave. Y con ese nombre, ¿trabajaste algo? Llegaste a a intentar producir, a mezclar, ¿llegaste a sacar algo? Sí. Fíjate que fue de hecho mi primera canción que que yo saqué en, ahora sí que en plataformas, en un sello de unos amigazos que, bueno, espero vean este en vivo. Ok. No son mexicanos, me parece que son de Venezuela. Ok. Y crearon un un sello discográfico que, si no mal recuerdo, es Musical Masters. Saludos. Saludos para Musical Masters. Hasta Venezuela. Ajá. Entonces, ellos hicieron un remix, un remix contest. Ok. Este remix, remix contest es un, un productor hace una canción. Ok. Y es como de, a ver, ¿quién le quiere hacer remix? Es un concurso. Ok. De cualquier persona que quiera hacerle un remix. Ok. Y ya hacen su trabajo, lo mandan al que hizo la canción original y es a él. Él es el que. Ajá, así como que yo veo quién, quién es o quién. Ajá. Es el que más se rifó y de ahí ya lo selecciono y ese es el que, el que gana, ¿no? Y cómo te fue. Y pues, pues gracias a Dios gané ese. Ese concurso. Ese concurso. Ok. Ok. Y saqué mi primera canción que fue, que fue un remix, que fue la Galaxy. Ok. Galaxy Night Rape remix, lo pueden encontrar en YouTube. ¿Eso fue qué, por ahí del dos mil quince, dieciséis o ya más para acá? Yo creo que ya fue por ahí del dos mil dieciséis. Ok, ok. Dos mil dieciséis. Sí, dos mil dieciséis. O sea, tenías aproximadamente uno o dos añitos de adentrándote en la música electrónica. Ajá, sí, pero ya componiendo, como te decía, pues es, ya sabes, ¿no? Haciendo tus, tus trabajitos. Los pininos, ¿no? Poco a poco. Ajá. Y y empezaba a trabajar, pero como tal ya una canción que yo diga, esto ya lo puedo poner, subirlo y que digan, decente. ¿Una bien? Ok. Decente fue en ese año, con mi primer lanzamiento que fue mi remix de Galaxy. Ok. De Animal. De Animal, ok. Antes de continuar con esta, esta faceta de música electrónica, me gustaría remontarnos un poquito más para atrás, güey, viajar al pasado. Ajá. Y que nos cuentes, o me gustaría saber de dónde es que surge tu, tu amor por la música, güey, tu gusto por la música. Nos comentas que por ahí dos mil quince empiezas como a traer, a sentirte atraído por la electrónica, güey. Pero antes de eso, tenías gustos musicales diferentes, güey. Ajá. ¿Alguna otra influencia? Sí, fíjate que esto lo heredé yo de de mi mamá. Ok. Está viendo un saludo. Saludos. Saludos a mi mamá. Ella luego ponía canciones tecno, pero de las viejitas. Ok. No sé si. Ok. Estamos de acuerdo como Gigi de Angostino. Ok. Este, el clásico, el el azteca, ¿no? En el paladium. Ok. El que. Ok. Sí, sí, ¿recuerdas más o menos? El de. Creo que sí, güey. Ta, ta, ra, ta, ra, 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 ra. Ok. El que se vecía de de azteca y se pintaba así como de plateado. Ok, ok, ok. No sé si te acuerdas más o menos. Ajá. Ese tipo de canciones como Robert Miles también. Esos fueron como que los pioneros donde yo desde niño, estamos hablando de a los seis años. Ok. Yo ya escuchaba así como electrónica, pero pues, ¿quién iba a pensar de que años después me iba a convertir en esto, no? Un DJ. Pero desde ahí fue como que mi primer acercamiento y me gustaba, de verdad. O sea, entraste lleno a la electrónica, güey, desde niño, güey, te gustó la electrónica, güey. Es de esos gustos donde tú nada más escuchas y dices, ah, eso escucha bien, pero como eres un niño y. Si no te adentras, güey, ¿no? Sí, ese como lo escuchas, escucha bien, pero a ver qué sigue, ¿no? Y prácticamente ese fue mi primer acercamiento. Estamos hablando a los seis años. Bueno, a los seis. Y después de, o sea, de los seis hasta dos mil quince pasó tiempo, güey. Ajá. Dentro de ese tiempo, güey, tuviste alguna inclinación por algún otro gusto musical, güey, algún otro género. ¿Llegaste a incursionar en la música de alguna otra forma o fue de plano hasta el dos mil quince? Ah, la electrónica. Ah, no. La verdad es que sí tengo gustos muy variados. Ok. Igual, digo, es algo que agradezco porque heredé de mi madre. Por ejemplo, la música, es que se le dice luego a veces música épica, la que ponen en los soundtracks de, no sé, el señor de los anillos. Ok, ok. Esa música así como de guerra, ¿no? Así como. Ok. Como, bueno, si lo buscas en YouTube, es como música épica, ¿no? Ok. Ese rock, rock, estamos hablando con Licking Park. Ok, ok. La verdad es que fue de, es de mis bandas actualmente. Favoritas. Favoritas, sí. Claro. Licking Park, eh, no sé, también el pop. Creo que fue de lo más, eh, que recuerdo el pop. Porque, pues, en esos tiempos sí me gustaba mucho que Lady Gaga, que Jennifer López, que Rihanna. Ok. Que Britney Spears. O sea, yo estaba muy adentrado en ese, en ese mundo, ¿no? Ok. Estamos hablando del dos mil doce. Ok, ok. Y entre el pop, güey, la electrónica, ¿nunca te surgió un gusto por electro pop, güey? Porque también existe, güey. Sí. Hay grupos muy buenos de electro pop, pues. Y es que, yo creo que, fíjate, ahí no tanto. Ok. Porque yo empecé a conocer la electrónica como es por los after movies de la, de, de los festivales, ¿no? Estamos hablando de Tomorrowland, de, de Ulta, todos estos. Entonces, ahí como dije, a ver, esta, esta música no, no se parece como a electro pop, el, perdón. Electro pop, sí. Ajá, es como que más enfocado al EDM. Claro. Claro. Entonces, ahí fue como de, ah, caray, esto me gusta. Ok. Y ahí fue donde entré, eh. De lleno. De lleno, sí. Ok. Y, ¿cómo fue la primera vez que empezaste a, a mezclar, güey? Porque tengo entendido que no es lo mismo un productor que un DJ, güey. Ah, ok. En tu caso, eres ambos. Antes de, de responder eso, ¿cómo, o sea, cuál fue tu primer acercamiento? No, no, como escucha, güey. Sino decir, voy a hacer música electrónica. ¿Componer o mezclar? ¿Qué, por qué empezaste? ¿Componiendo o mezclar? Eh, ah, empecé, eh, componiendo. ¿Antes de mezclar, güey? Sí. Ah, la madre, ok, ok, ok. Sí. O sea, te fuiste a lo difícil, güey. O sea, porque es más complicado la composición. Ah, sí. Bueno, es que, tutoriales en YouTube, ¿no? Ok, ok. Y en esos tiempos empezamos hablando del dos mil quince, pues, apenas estaba viendo, pues, este rollo no está, no estaba tan, tan, tan difundido como ahorita. Y no era tan accesible, güey, ¿no? Como, como ahora, güey, ¿no? Sí. Bajar un programa, güey, sacar los plugs, güey, creo que ahorita está más a la mano. Ajá. Será como más pedo, ¿no? Buscar todas estas librerías y todos estos programas. Y fíjate que eso es donde agarras maña, ¿no? A veces, te digo, por dificultades, que, no sé, económicas, pues, en esos tiempos, no sé, yo en la secundaria, prepa, no tenía el dinero para comprar una licencia, ¿no? Claro. De un programa de producción, entonces, pues, pues, ya recurres a... A la, a la clásica, ¿no? A la clásica, sí. Entonces, ahí fue como, como empecé ya, empezaba a ver videos y, y ahí fue donde empecé a componer. Ok. Primero empecé a componer y ahí es, vaya, los, los nueve años que llevo, ocho, nueve años. Es de donde empiezan a contar, como tal. Ajá, sí, como tal. Ya mezclar, eh, ha sido, la verdad es que no mucho. Tenía mi mezcladora, que adquirí, bueno, tampoco es la gran cosa, pero me ha ayudado mucho a entrenar, más que nada, y la, esta la adquirí como hace dos años. Ok. Pero, apenas la empecé a usar bien, 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 ya mezclando. A explotarla al cien por ciento. Sí, a explotarla como hace seis meses, aproximadamente. Ok. Y empiezas en tutoriales, pero siempre has sido autodidacta, o ya, a lo largo del tiempo, ya has tomado como algún curso de producción, buscando como alimentarte más, o toda tu vida, güey, ha sido independiente y autodidacta. Sí, fíjate que eso sí, sí lo recalco, sí, siempre ha sido de tutoriales, ¿no? Ok. Y yo siento que lo más importante también es la escucha, porque fíjate qué pasa, que estás tú, no sé, diario escuchando música electrónica, que empiezas a identificar patrones, empiezas a identificar cómo, la estructura general de cómo, cómo es una canción. Y no solamente te limitas a un subgénero, te puedes, bueno, la música electrónica engloba varias, varias, sí, muchísimos. Ajá. Entonces, si escuchas diario varias canciones, entonces te empiezas como que a, como que, no sé cómo decirlo, empiezas a cultivarte. Ajá. Abres tu horizonte, ¿no, musical? Ajá. Y dices tú, ok, entonces, la estructura de ese subgénero es tal, a tal, a tal, entonces yo lo único que hacía era que a la hora de componer, yo intentaba replicar ese tipo de patrones. Ok. O sea, era por oído. Exactamente, sí. No era como tal, así como de, ay, ya me salió, porque de verdad yo, yo, yo me pongo a recordar, este, las canciones que había hecho hace años, y es lo que estábamos comentando ese rato de que, no más, o sea, me dio hasta ñañera. Cuando ves hacia atrás, ¿no? Y escuchas lo que hacías. Lo que hacía, sí, dije, esta canción no está mal, o sea, si yo la hiciera ahorita, podría sacar una buena canción, pero, pues, hay otras que, que las escuchas, y de verdad, o sea, te dan escalofrío, güey, te lo, sobre así de lo, ojete, que se, que se escucha, güey, sí, se escucha bien feo, güey, pero vaya, es precursora y pues de ahí aprendemos, ¿no? Suele pasar, digo, yo todavía tengo ahí mis primeras canciones, güey, que grabé hace como quince años, güey, y sí me da esa nostalgia, güey, luego al niño está yendo como viejito, güey, enseñándole mis canciones de aquellos años, güey, y yo, 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 yo en lo personal, suena, no suenan igual a lo que hago hoy en día, güey, pero a mí sí, sí le guardo esta como cariño, güey, esta nostalgia, güey. En tu caso, ¿no hay alguna canción que guardes con nostalgia, a pesar de que, pues, obviamente no suena como debería de sonar, güey? Pues tengo todas, o sea, todas las que he hecho, creo que sí, perdí hace unos años, este, que formaté mi computadora. No, güey, perdiste material. Y perdí, sí, perdí, pero fíjate que no estuvo tan mal. Ok. Porque gracias a eso, empecé de cero, ya con lo que sabía, no me quedaba con el mismo patrón que siempre he manejado, a pesar de que tenía nuevas canciones ahí, como que siempre repetí ese patrón. Entonces, al momento de que perdí todos esos proyectos, pues, fue como de, ok, vamos a iniciar de cero, ya sabes esto, ya sabes, será esto, esto y el otro, entonces, pues, vamos a darle. Qué importante es levantarte, güey. Digo, amigo, alguna vez me pasó, güey, cuando iba empezando, güey, perdí un cuaderno de canciones y fue como, no, ¿ahora qué hago, güey? Y justo, güey, dije, pues, bueno, a seguir escribiendo, güey, y si tal vez esas canciones estaban bien mal, güey, puedes hacer cosas mejores, güey. En tu caso fue así. Sí, o sea, igual, como comentas tú, yo sé que algunas de esas canciones tú dijiste, híjole, esta ha tenido mucha potencia, pero, pues, es que como no se pueden recuperar, es como de, pues, ni pedo. Ajá, entonces. Hay que seguir, güey. Y funciona, porque te ayuda como que dices tú, ya esto lo dejas atrás y empezamos a sacar nuevo material ya con experiencia. Ok. Ahorita que comentas esto de los subgéneros que hay dentro de la electrónica, güey, yo siempre he tenido esa duda, güey, o sea. O sea, en música electrónica, güey, normalmente se llama así y como que engloban todo, güey, pero sabemos que hay subgéneros, hay ramas o ramificaciones dentro de la cultura y dentro del género, güey. Pero hay diferentes escenas en cada una, güey, o conviven juntas, o sea, voy a un evento electrónica, güey, y voy a escuchar tanto de tecno como de trance, güey, como de psycho, güey. O si hay como escenas, güey, hay lugares donde solo tocan trance, hay lugares donde solo tocan tecno. Eh, pues, por lo general sí se dividen, ¿no? O sea, sí están muy aparte, no conviven. Cualquier persona puede, aunque no conviva, no sé, por ejemplo, en el IDC, ¿no? En el 2X se pone mucho, o la música urbana. Ajá. Puede ser, este, no sé, reggaetón, ¿no? Reggaetón, trap. Pero, pues, no, no hay la excepción de que haya alguien ahí, alguien, bueno, como sabemos, en este escenario se apoya el talento latino, local, este, no hay, yo siento que debe haber una excepción y alguien ahí sí debe andar tocando, no sé, como dices tú, Psy Trans, este. Sí, sabe todo un poco, pero me refiero, eso ya es como en escenarios grandes, güey, pero a nivel under, güey, a nivel underground, güey, cuando empiezas como a tocar, güey, empiezas a hacer diferentes bares, sí, como un lugar para cada uno, güey, o sea, si yo quiero hacer tecno, güey, tengo que ir a fuerza ahí, güey, y empezar a mostrar, o puedo ir a cualquier bar, güey, a cualquier antro, güey, y tocar lo que yo quiera. Claro. Híjole, yo siento que ahí sí dependería el lugar, ¿no? ¿Lo que? Sí, porque, pues, no sé, hay muy pocos, o yo conozco pocos clubs donde sea dedicado solo música electrónica, ya sabemos que ahorita se inclina mucho la tendencia, ¿no? Sí. Que reggaetón, que la banda, que más, bueno, subgéneros, ¿no? De moda, pero es difícil encontrar así como un lugar dedicado, ¿no? Claro. Claro. Entonces, sí está esa parte de que puede que lo vivan. O tal vez es más en los raves, güey, donde puedes encontrar más puro, güey, este ambiente de la electrónica. Exacto, sí, exacto, en los raves es donde puedes, bueno, sí encuentras como que un sonido más dedicado, ¿no? Más citron, más oscurón, más underground. ¿Y hay como raves de diferentes géneros, güey? ¿O ahí el rave sí es parejo, güey? Como de que... Pues, no, muy gracioso, pero la verdad es que nunca he ido a ningún rave. Ok, ok, ok. Es que, le digo, es lo, lo, lo curioso, ¿no? A lo mejor podré conocer, pero eso es lo que, lo que yo veo, nada más he ido al EDC. Ok. Ha sido mi único festival que he ido. Ok. Eh, hasta ahorita no he tocado como tal en ningún club. Ok. Ajá, todos esos nueve años los he dedicado a, a lo que es la producción y a perfeccionar. Eso me llamó la atención de, de ti, güey, de tu proyecto, güey, de lo que haces, güey, porque como tocas, güey, o sea, se oye, güey, que es alguien que lleva mucho tiempo, güey. En esto, güey, que, que sabe cómo hacerlo, güey. Y de pronto ya se dices, güey, pues es que la neta apenas estoy como queriendo tocar, güey. Y nos comentas que es porque estuviste trabajando, güey, preparando, puliendo lo que tú hacías, güey, antes de sentirte listo, güey. ¿Cómo fue este proceso, güey? ¿Y qué te dijo? Bueno, ya, ya estoy listo y ya voy a empezar a, a mostrar al mundo, güey. Eh, desde que me, ah, bueno, independicé, yo creo que ha sido el boom para poder animarme ya a mezclar, porque como, ya te había dicho, compré la controladora. Uh-huh. Hace dos años, pero apenas la empecé a explotar. Uh-huh. Entonces, no sé, cada viernes, cada fin de semana, eh, yo lo que hacía era ponerme a tocar, bueno, o lo que hago es ponerme a tocar. Y ya más o menos cuando yo veo, este, que, ah, pues esto suena chido, pues es donde ya me pongo a pensar y es de que, ok, siento que ya estoy listo. Y es por eso como que apenas me quiero, ya quiero empezar a tocar en clubs, eso es otra cosa, no sé, digo, no he tocado en ningún lugar. Uh-huh. Pero he estado entrenando en casa, o sea, he tocado para mí. Tienes tablas, güey, o sea, al final de cuentas, aunque no es como en un escenario, güey. O sea, para la gente, güey, te has hecho nueve años de experiencia y de tablas, güey, creo que a la hora de que llegues a tocar, güey, en un bar, güey, pues va, va a sonar, güey, bien, güey, va a sonar con esto, güey, que, que ya sabes de pronto qué hacer, güey, cuando de pronto se te para el audio, güey, te falla, güey, tienes alguno de estos tropiezos que normalmente suenan en pasar en vivo, güey, creo que ya vas a ver cómo rescatarlos, güey. Sí, estaría interesante, ¿sabes? A veces como que uno quiere que todo sea perfecto, pero a veces como que está eso de, pues, no estaría tan mal que te pasara una desgracia para ver cómo tú afrontas. Cómo reaccionas, ¿no? Exactamente, sí, pasó ese rato en el en vivo, como que se escuchó un pequeño corto, pum, ¿sabes qué? Ponte la de Bob Esponja, ¿no? Distraes, güey, ¿no? Llama la atención y pum, güey, para arriba otra vez. Sí, sí, es como de, híjole, otra vez, ok, ponte la del granito de mostaza, güey. Ya fue como de, ok, vamos a poner así el troll, ¿no? Ahora el troll para que ya como que no se dieran cuenta, ¿no? Por ejemplo. Cómo estuviera planeado, güey. Exactamente, digo, pasó esta vez, ¿cómo será ya en un club? ¿Quién sabe? Digo, estaría interesante, pero, pues, eso ya lo veríamos viendo. ¿Y cómo imagina John Black su primer evento, güey? O sea, ¿te gustaría en un bar, güey, o en un, o directo a un rave, güey? ¿O crees que es mayor la exigencia en un rave que en un bar, güey? Yo siento que la, es mayor la exigencia un rave, porque ya tienes, tú estás en un escenario, la gente, pues, está ahí, eh, y te está escuchando. Es como un mini, un mini evento, pero para ti un mini escenario, un mini festival. Ajá. En un, en un bar, lo que yo he visto es como de, si el DJ se equivoca, y fíjate que sí lo he notado, de que se equivocan, este, la transición la hacen rara, improvisan. Pero, pues, que la gente está en ambiente. Como están pisteando. Está, sí, están en su ambiente como de, ah, escuchan un fallo así, pero brutal, y es como de, oye, ¿qué pedo? Ah, pero, le dan play a una canción de moda para arreglarlo, y ya, se les olvida. Yo siento que en un rave, no, porque en un rave es como de, estás mezclando, ellos, pues, también, las dos personas que van, ya saben, ya han escuchado varios DJs. Entonces, si se dan cuenta de que, pues, la cagaste, es como de, güey, ¿qué pedo? ¿Y ahora qué, güey, no? Ah, sí. Porque es gente, güey, más especializada en el género. Sí, porque ya conocen. O van buscando el género, güey. Sí, son personas que ya conocen. Y esto, por ejemplo, en los bares, güey, pues, sabemos que hay DJs que se conocen como versátiles, ya lo comentabas, que tocan otros géneros, güey. ¿En algún momento sí tienes contemplado como pulirte ahí, güey? O sea, yo siento que es como huesear, güey, como machetear, güey. Pues, tienes que agarrar también experiencia, güey. Más subgénero. Más, sí, más tanto en fiestas, güey, como en bares, güey, DJ versátil, güey. No, de tocar, pues, de todo, güey. Sí. O sea, clásico DJ, güey, que teníamos una fiesta, güey. Ajá. Sí, tienes como contemplado experimentar también por ahí, güey, tal vez buscando un poco el hueso, güey. O no lo tienes por el momento, güey. La verdad es que sí, ya estoy ahorita aprendiendo a cómo mezclar diferentes géneros. Porque yo sé que si yo llego y le digo a pedir mi primer evento, si le digo, oye, este, dame chamba, ¿no? Ajá. ¿Y qué tocas? No, pues, electrónica. Y es como de, ajá. ¿Y luego? ¿Electrónica qué, güey? Ajá, así, como de, chingón, pero, ¿y? No, mis canciones, ¿no? Ah, pero, ¿y luego? Sí, o sea, llevo nueve años, sí, ya tengo veintitrés canciones. Ajá. Pero. Bah. Ah, pero, este, pero es que ese es lo, lo, lo chistoso, porque ya ahorita le, pues, si quieres tocar en un bar tienes que ser un DJ muy versátil. Sí. Sí, tienes que tocar desde cumbias hasta banda, reggaetón, pop, sobre todo canciones de moda, porque, pues, es lo que, lo que, del hype, ¿no? Ajá. Sí lo tengo contemplado. ¿Te has estado preparando en eso? Sí, he estado preparándome, pero ahorita lo que quiero es pulir al menos mi técnica en cuanto a música electrónica. Ya teniendo ya eso ya bien hecho, ya mínimo una, una, una base que yo diga ya es muy sólido, yo siento que ya me podría animar. Ya estoy en eso, pero sí, ya estoy contemplado. Y esto que mencionas, creo que, que es algo, bueno, tratando de como contemplarlo en otro escenario, güey, que esto que pasa en la electrónica, me imagino que eso es lo que le pasa a muchos cantautores, güey, ¿no? Que van a tocar a cafeterías, güey, y van con sus canciones, pues, la gente no lo escucha, güey, y ahí de pronto tienen que aventarse, güey, no sé, una de las conocidas, güey, para que la banda los voltee a ver, güey. Supongo que es como, como esto mismo que pasa, güey. Y, y, ¿qué, qué haría John Black o qué crees que se podría hacer a nivel la Sionder, güey, para, para cambiar esto, güey, para cambiar, para cambiar este chip, güey, darle mayor difusión también a la música, güey, que haya más espacios, ¿qué podría haber diferente, güey, para cambiar esto? Fíjate que se da mucho hacer remixes. Ok. Una canción de, de, a lo mejor no de moda, pero que si muchos conocen, eh, y tú le haces un remix, ya no es, como es electrónica, y a lo mejor la canción, no sé, es rock o es disco, dicen, ah, está chida esa canción. Lo ubican. La ubican, ubican la canción, pero, pues, como es electrónica, es como de, órale, qué, qué chingón, o sea, esto se escucha chido, se escucha bien. Yo siento que esa sería una forma de hacer, tratar de hacer remixes de, de, de esas canciones para que medio vaya inclinado a lo que yo hago. O sea, en el mismo remix le puedes dejar parte de tu sello, güey, de la música que haces, güey. Hay remixes de diferentes géneros, o sea, puedo encontrar un remix de tal canción, güey, pero en Psycho, güey. Ajá. O puedes escuchar un remix de esa misma canción, güey, pero en House, güey. O sea, sí, sí, sí hay diferentes tipos de remixes. Sí, 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 e incluso si, si tienes una buena técnica de, de, de mezcla, puedes incluso mezclar las dos. Puedes mezclar, no sé, un trans, güey, con un, eh, un vato, ¿no? Para darse hype, ¿no? Esos cambios. Sí, sí pasa, también. A mí me cuesta mucho trabajo diferenciar, güey. Igual con, con un amigo, güey, antes de la entrevista hablaba de eso, de, de cómo se diferencia, güey, entre qué es un trans, güey, qué es un psycho, güey. ¿Tú cómo logras diferenciar, güey? ¿También te costó trabajo o fue a lo largo de estos años que aprendiste cómo diferenciar, güey? Hay un manual, güey, que te diga, güey, si. Un manual. Ojalá, güey. Bueno, pues, yo siento que has ido escuchando. Yo, te, te había comentado, yo escucho música electrónica casi diario, ¿no? Ajá. Obviamente a veces le cambias, pero, pues, la mayor parte del tiempo, un sesenta, setenta, es electrónica. Entonces, ya así como que te vas como cultivando y ya te das cuenta, ah, pues este es, este es, eh, Psytrance. Este es Big Room, ¿no? Este es Tecno. Este es, este, Bounce. Eh, Moonbaton, ¿no? Cositas así, pero más que nada es el oído. Es apuro, apuro, güey. Sí, apuro oído. Ok. Y también me gustaría saber qué es lo que sigue para, para John Black, güey. O sea, dices que ya vas a empezar a, a tocar, güey, pero vas a seguir componiendo. ¿Por qué? Porque los sets, listos, los, los sets, güey, de, de música electrónica son muy largos, güey. ¿Cómo sacar una canción, güey, de un set, güey? O sea, si, si John Black quiere sacar una canción en YouTube, güey, no va a subir una canción de cuarenta minutos, güey. Quiero que dure un set, güey. Ajá. ¿Cómo has para sacar estas canciones, güey? Eh, no, te refieres a que, ¿qué pasa cuando yo termino una canción? No, no, no. ¿Qué? O sea, ¿cómo? No sé cómo explicarlo, güey. O sea, tienes una canción, güey, pero los sets, las son más largos, güey. Esa, esa canción, güey. O sea, ¿cómo, cómo sabes, güey, qué tiempo dura una canción, güey? Porque en el set, güey, como que empieza un ritmo, güey. Y termina y de pronto metes la otra, güey. Y no, no sabes cuál es su principio, cuál es su fin, güey. Porque las vas intercalando, güey. A la hora que tú estás componiendo una canción, güey, ¿cómo, cómo es este proceso? Ah, ok. Que yo, eso, eh, se hace mucho en, en las canciones. Es el intro y el outro, que son los beats que van, bueno, va a violar la redundancia. En la estructura de la canción. Al principio y al final. Esos son como que los beats que te permiten hacer la transición con una nueva. Ajá. Entonces, ya cuando quieras mezclar, pues las empalmas. Empalmas, este, los beats finales de una y el principio de otra. Ok. Ya, y en, y en el proceso de, de mezcla, de que estás con la controladora, ahí es donde, donde empiezas a hacer magia. Empiezas como que, que subir el BPM, que cambiarle, no sé, el pitch, este, hacer, bueno, poner efectos. Y esos son los como que te da, como que la, la forma para que puedas. Para hacer esas transiciones, güey. Exactamente. Ok, y también como, como saber o cuánto dura, o sea, un set, güey, dura lo que tiene que durar, güey, o los bares, o a donde vas a tocar, te entiendes tanto tiempo y tú te tienes que adaptar, güey. ¿Cómo ajustar, güey? Porque igual comentábamos o platicábamos antes de la entrevista, güey, que no puedes cortar una canción donde quieras cortarla, güey, te tienes que esperar a cierto, o sea, donde puedas hacer este cambio, güey. ¿Cómo logras establecer, güey, que un set dure una hora, güey, si de pronto tal vez las canciones no, no, no te dan para cortar justo en ese tiempo? Ah, ok, ok. Fíjate que eso, eh, ya lo ves a la hora de mezclar. Eso es puro oído. Cuando tú mezclas, eh, tú tienes que conocer la canción. Yo sé que DJ tiene miles de canciones en su repertorio. Pero hay veces donde es muy necesario que tú conozcas bien la estructura de la canción, ¿no? Ahora estamos hablando un poquito de teoría musical, no sé, qué más. Y el tiempo, ¿no? O sea, no sé, son 30 segundos, en este caso a 128 BPM, que es el intro, y después ya ahí viene lo que es la melodía, ¿no? Un ejemplo. Pero pues, tú tienes que saber 30 segundos antes de que termine la canción anterior para ponerla, un ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes que conocer bien la canción o las canciones para poder hacer una buena mezcla, porque, bueno, sucede que estás mezclando y de repente ya subes la otra canción, ya es la melodía, pero la otra sigue con los golpecitos, güey. O sea, los puedes bajar, pero hay veces donde no puedes, güey, porque te faltan manos. Y se interrumpe, güey, nos encima. Ah, no mames, sí es cierto, güey. Te faltan manos porque metes más a veces de un efecto, la ecualización, a veces te faltan manos, es como de, híjole, ya yo estoy haciendo aquí la transmisión. Tiras tu dedito, güey. Sí, güey, ya estoy así, y de repente, este, híjole, ya puse la otra canción, pero esta sí como que, híjole, me faltó una mano para bajar la canción, pero sigue sonando y es como de chin. Entonces tienes que conocer muy bien la canción para que tú puedas ahorrarte esa mano extra. Y por lo visto también las capacidades de tu cuerpo, güey, ¿no? O sea, porque como esto mencionabas, si de pronto sabes cómo hacer la transición, güey, pero pues no te da, güey, pues no lo puedes hacer, güey. Tienes que saber qué hacer en esos casos, güey, no cómo rescatarlo, güey. Sí, digo, te faltan manos. Ok. Te digo, eso es lo primordial, pero sí tienes que, como te había dicho ahorita, tienes que conocer bien la canción y así te ahorras ya, ya pedas. Y en cuanto a la pregunta que te hicieras, o sea, ¿cómo calculas, güey? Si de pronto te dicen, tú vas a tocar media hora, güey, pero tal vez tu set era más largo, güey. ¿Hay forma, güey, de recortar estos tiempos, güey? ¿Cómo lo logras, güey? Por esto mismo que te iba de cortar las canciones, güey. Mira, es que estoy hablando como si, ala, ese güey ya se la sabe, ¿no? Digo, no he tocado como tal en mi primer, nunca me han dicho, te voy a limitar a una hora. O sea, pero, o yo lo, yo puedo responder a esa pregunta a como yo he visto, es de que, por ejemplo, cuando están en, no sé, en un set, hay veces donde, o se ponen un cronómetro. Ok. Un cronómetro y, este, o, pues, bueno, si, si es acá, fifi y todo, pues tienen ahí su reloj, la misma, al mismo lugar que vas a tocar, te ponen un reloj para que digas, para que ellos te empiecen a contar desde que empiezas a tocar. Y es como de, ah, ya llevo tanto tiempo. Ok. Ya cuando ven que, y me ha tocado, me ha tocado checar que cuando ya va a acabar su set y ya se les acabó el tiempo, así vayan a la mitad de la, de la canción, hacen un efecto, ¿no? Un efecto con, con la controladora y la hacen más rápida, más rápida, pum, 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 así, y ya después, es un efecto. O sea, cuando, sí, 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 he oído ese efecto, pero eso es cuando ya le quieren acelerar. Es cuando, ya, es cuando ya les dijeron, no, ¿sabes qué? Ya, ya, ya acabaste, ya, ya te, ya te estás pasando. Ok. No te puedes pasar porque nosotros ya tenemos un, un itinerario y tenemos que respetarlo. Entonces, así cuando ya, ya los DJs ya, pues, van a media canción y es como, no, ya, hacen ese tipo de efectos y así ya lo acaban. Ok, ok. Y no sé, güey, ¿cuál es el sueño o la meta, güey, de John Black en la música? Mmm, o sea, sí suena muy descabellado, pero no imposible. Aquí el límite es el cielo, güey, el límite es el cielo. Sí, nada imposible. Me gustaría ser de los mejores productores en, en la escena. ¿De aquí de México? Ajá, en México y en, en, si se puede, en todo el mundo. Pero, por ejemplo, en, en Latinoamérica sí como una escena fuerte de electrónica, güey, porque sé que mucho, o lo fuerte de ahí está en, en, en Europa, güey, ¿no, güey? Sí, bueno, es que, el, pues, los pioneros, donde más se da es allá en Europa, pero fíjate que también aquí en, lo que es, este, todo Latinoamérica. Ok. Hay mucho talento, demasiado, de ver, me ha tocado colaborar con productores que, o sea, al igual que yo, vamos empezando, no tenemos a lo mejor tanto alcance, pero escucha sus canciones y es como de. Lo que es. Ah, ¿cómo chingados? ¿Cómo lo hizo? Esta canción no está en una disquera buena. Ajá. Fíjate que a veces pasa mucho de, de las oportunidades, a veces pueden ser los contactos, a veces puede ser suerte, a veces un cazatalentos se ojala y. Te escucha y te jala. Te jala, ajá. No todos tenemos esa oportunidad y es ahí donde, pues, tiene que ver mucho la constancia, ¿no? De, de, de picarle hasta que de una, hasta que de una y eso al menos es mi caso, ¿no? Ahorita que, pues, estoy aquí en, en Abismo Rec, pues, se me dio la oportunidad y por eso quise traer una producción así como de, si voy a, si va a ser mi primer show es como de. Déjame seguir. Ajá. 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 Más grandes del mundo, estamos hablando EDC, Tomorrowland, este Eh, el Afterlife Ahorita que se está dando mucho a conocer Ok. Eh, por mencionar Algunos, ¿no? Ajá. Tocar En el Mainstage, ¿no? En el Mainstage Enfrente de tanta gente Y, pues, estar ahí compartiendo Escenario con Algunos de mis DJs favoritos, productores DJs. Ah, sí, ¿cuál sería Tu top tres, güey, tus DJs, güey, que dijeras No mames, güey, yo, güey. Híjole, está Me moriría, güey, saber que estoy tocando Donde va a tocar tal Ok, creo que sí tengo a mis tres Sí, a ver. Sería Uno Hardwell, él fue el que me metió Eh, el que Me metió en la industria. Ok. O sea, yo Yo vi el Aftermovie y Y ahí vi su Su Ajá, su, la parte Donde él estaba y dije, pues, me puse A investigar y los sonidos que Él usaba, todo eso Fueron como inspiración Como de, yo en unos años Yo quiero Producir como él. Ok, ok Aquí vamos a hacer tanto una pausa Y ahorita continuamos con esta entrevista Eh, por algunos problemillas técnicos Pero estas se van a arreglar Ahorita regresamos. Ok Pues volvemos a esta segunda parte De esta entrevista Ya solucionamos los Los pequeños problemas técnicos Que ahí tenemos Que el Neod ya se nos andaba muriendo Gracias a Dios Sigue con nosotros El El maestro Neod Todo en orden Todo en calma Todo bien, amigo Sí, todo bien, hermano Perfecto, perfecto Pues vamos a continuar Nos habíamos quedado En que estabas Nos estabas contando ¿Quién sería como tu top 3 de DJs Con los que te gustaría tocar? ¿Qué sería tu sueño? Uno, Hardwell Ok Dos, Headhunters Ok Es un DJ Productor de Hardstyle Ok, ok Y en tercer lugar Híjole, está difícil Porque la verdad es que Admiro a muchos Porque también al También al igual que A lo mejor y yo Se empieza desde abajo Se No se crece Con Con privilegios Pero Yo dejaría Este top 3 Por Por Como Porque me gusta mucho Su música Y porque actualmente Estoy inspirado en 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 un nuevo Subgenero que surgió Sería David Guetta Ok Ese sería mi Mi tercero ¿Y tu DJ favorito mexicano? ¿Tienes alguno? Mexicano Híjole, es que hay Varios Pero No sé De Yo creo que Ang Ang Sí, sí Ang ¿Qué toca? Eh, como Trans Ok, ok, ok Sí Los conocí Porque Vi que debutaron en En Rape Culture Ok Es un Label de W&W Ok Y no, estas personas Igual Este dúo Lleva años Igual los conocí Pues Aprox Cuando yo conocía Hardwell Eh W&W Pues ahí andaban También ahí Echando sus Pininos Y hasta la fecha Bueno O sea, ya tiene un rato Sí, ya Ya traen Y Pues ahí vi donde Debutó este Ang Con su canción De Rave City Ok Ya, eso dije No me inventes Es como Psytrance Ok, ok, ok Entonces fue ahí como de Me empecé a investigar Sí Mexicanos Ahorita Ellos Yo sé que A lo mejor Debe haber ahí un talento También que Se la rife Cabrón Y pues Bueno Sí, en el London Debe de haber mucho Mucho Siempre hay En el London Hay un talento Un chingo de sobra Y pues ahí será Iremos viendo Quién va saliendo Entre ellos El buen Joe Black Supongo yo Ahora que mencionas Esto de label ¿Qué es un label? Siempre lo escucho mucho En la electrónica En el rap No sé Tenemos los crews Que es el grupo de rap Tenemos los estudios O las productoras Que te firman Pero ¿Qué es un label? Es una disquera Es un crew de rap De electrónica Es un colectivo ¿Qué es un label? Nunca lo he terminado Como de entender al 100% Sí, bueno Como tal Un label Es un sello discográfico Pero él te produce Pero si tú eres productor Él no te va a producir Es que O sea ¿Cómo es que te firma un label Si tú te autoproduces? Bueno Es que aquí el label Cuando te la sella Obviamente Pues se queda Hasta cierto punto Un porcentaje De los derechos ¿No? De Se firma un contrato Es como de No pues tal porcentaje Nosotros Lo retenemos Porque nosotros Tenemos que gastar En esto Esto en el otro Bueno la verdad Es que son cosas internas Que yo Todavía no No conozco Porque no estoy Tan a fondo En la industria Claro Pero pues lo que Sí he notado Es que eso Te ayudan A lo que es la distribución Que te crean Publicidad ¿No? Campañas de publicidad Y Son más como agencias De manejo Entonces Yo siento que a lo mejor Y te digo Por mi ignorancia No sé tanto Pero sé que Por ahí Deben hacer algo más ¿No? Por algo es muy soñado Que Que te firmen ciertos Que te firmen Las canciones Cuando tú terminas Una canción Es como de Ok la termino Pero Y ahora Entonces tú las empiezas A mandar Empiezas a mandar Correos Empiezas a mandar Tus demos De esta es mi canción Esto, esto, esto Y el otro Y ahora sí que Saber quién A quién le gusta Y quién te pueda firmar Y en este pedo La autogestión Sí sirve O sea Bueno nadie me firmó Pero yo Si quiero hacer electrónica ¿Cómo la empiezo A sacar O a dar a conocer ¿Se puede? ¿También puede ser Autodidacta O independiente? En sus tiempos Fíjate que se ocupa Un poquito De distribuidoras Ok Sí había Al menos De Mes últimos ¿Qué? Dos Como No sé Como dos años Aprox Dentro de estos nueve años Ya vi que empezaba A sacar Pues ya Un material que decía yo Y ya suena bien Varias de las canciones Ya Están en Con distribuidoras No tienen un sello Discográfico Como tal Pero Yo No sé Contrataba A una distribuidora Si es un No sé Pagabas anualmente Tal Y ellos nada más Se encargaban De poner Tus canciones En Spotify Bueno en esas Plataformas de streaming Ser más autogestivo Estas distribuidoras Como RPM One Como DistroKid Que son las que se encargan De distribuir Tu música Así es Y eso te permite Ser como más independiente Sí Lo único Bueno lo único A lo mejor Y el punto mal Es de que bueno Por ejemplo Todas las campañas De publicidad Todo eso Pues lo tienes que ver Aparte Todo eso es por tu cuenta Sí Te cobran por subirla Ajá Y ya como tú Las distribuyas Bueno como la difundas Estupendo Sí Y es que ahí Es un punto malo Porque a veces No sé A veces Bueno en mi caso Como no tengo tantos Conocimientos de marketing Es como de como Que me cuesta más Entonces yo lo puedo Publicar en redes Y todo Pero Por ejemplo Esta última canción Que hice la de Raving the Future Me la selló Tropical Records Que es un sello Alemán Ok Un label alemán Ok Y pues curiosamente A pesar de que La campaña En publicidad Aparte de la que le di Aquí en En México A pesar de eso Donde más me escuchan Es allá En Alemania En Alemania O sea Ellos se encargaron De darle infusión allá Ajá Que pues es que Tienen playlists Ya hechas Con las canciones Que ellos firman Que no sé A lo mejor Una estación de radio O no sé Sus cosas ¿No? Sus rollos Y es ahí donde Yo ya tenía Este Pues ya cuando veía Las stats Que me llegaban No sé De Spotify No pues este Este es su resumen Semanal O mensual Donde te escuchan Ajá Donde te escuchan En que ciudades Entonces ahí como que Pues ya veía que En Alemania En Alemania Que pedo Si dije Ah que pedo De que De Shazam ¿No? Todo lo que me hagan Shazam ¿Dónde? Ah Tan Shazam Sí Bueno No Que chido Ajá Pues prácticamente Es lo que Estábamos viendo Lo que Al menos En iTunes Te mandan Un reporte Semanal Ok Ajá O sea si tienes Tu perfil De artista Y tú Lo estás Administrando Te llegan Semanalmente Corre así Como de este Tu resumen Semanal Te están escuchando En estas ciudades Y te han Shazam Tantas veces ¿No? Ok Ya como que Bueno ya ves Una estadística Te permite tener Noción De dónde Está sonando Tu música Y pues te digo Curiosamente Donde más me escuchan Es allá En Alemania En Alemania Pues quién sabe A lo mejor vamos a ver A John Black Tocando en Alemania En Amsterdam En Ibiza En Holanda En España En todos lados En todos lados El sueño El sueño Estás viviendo El sueño carnal Yo lo sé Sé que si será Pero me gustaría Algo que me llamó La atención De este nuevo género Que comentas Este nuevo subgénero Que lo está empezando David Guetta Con Morten Con quién Con Morten Qué Cómo se llama Qué es este nuevo subgénero Porque sé que te está Llamando la atención Estás como Experimentando Estás intentando Incursionar por ahí Ok Este nuevo subgénero Es Se llama Bueno Ni tan nuevo Ya lleva como Un año y medio Dos Aprox Se llama Future Rave Este subgénero Combina un poquito Todas las vibras De lo que es este Trans Tecno Y hasta Big Room Ok Y me llamó mucho La atención Porque tiene Ese feeling Es muy underground Es como Un poquito comercial Pero tiene ese feeling Como underground también Del trans Ajá O sea De trans Entonces como que Si me da ese Pues ese Esa No sé Ese impulso Esa sensación No Muy muy profunda Muy muy íntima Entonces eso fue lo que me motivó Para hacer canciones así Lo que habíamos dicho La última canción que hice Que fue la de Future Rave Y la La canción que van a ver En el jam O que ya vieron en el jam Que fue con la que yo empecé Que se llama Ya spoileando Ok Se llama It Still Hurts Ok 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 Y esa canción Es también Future Rave Es la segunda canción Que hago Esa todavía no la subes Por tu cuenta No O sea fue primicia Fue exclusiva Para Abismo Rave Ok Fue exclusiva Se las he enseñado A nada más unos amigos Un par Nada más La verdad es que Ya cuando Ahorita ya que tengo Un poco más alcance Ya trato como que De no enseñar a todo el mundo Oye esta es mi canción Si no ya dejarla como Voy a lanzar una nueva canción Este es el pedacito Y pues ahora si Dejar a la expectativa No Ok Y piensas encaminarte Por Future Rave O vas a ir como Trabajando de todo un poco Ahorita Me gusta Bueno si me late mucho Lo que es el concepto Como tal de Future Rave Pero yo espero Ya empezarme a meter Con un poco Ya más Un poquito más Más Underworld Ya estamos hablando Un poquito de Tecno Ok Pero Tecno Sabroso 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 Si Ok 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 Y viene No sé Vienen más sencillos Más canciones Viene algún disco Que se viene Para este 2023 Para este 2023 Yo creo que Si pues más proyectos Musicales Ahorita Al menos en lo que va del año Ya terminé dos canciones Ya vamos tres meses Ya llevo dos canciones Entonces pues ya Espero que no tardando Ya lo pueda subir Ok Ok Si lo subes Igual vamos a estar Muy al pendiente En el abismo Espero que nos lo puedas Compartir para Nosotros estarlo reposteando Y pues Vamos a ver Que es lo que Lo que sale Eventos Todavía no tiene nada contemplado Apenas vas a empezar a buscar Si Ahorita ya Estoy puliendo Mi técnica de mezclar Tocando puertas Tocando puertas Este igual Es una gran oportunidad Y pues agradecido Creo que lo he dicho Desde la entrevista Pasada De igual forma De igual forma ¿Dónde podemos encontrar Tu música? Este pues en todas Las plataformas de streaming iTunes Spotify Deezer Amazon Music Soundcloud Youtube Youtube Music Napster No se Se me va otra Deezer Apple Amazon Napster Spotify Youtube Chinga Soundcloud También están en Soundcloud Pero bueno Yo siento que Destacando eso Aparte ya está pagando Soundcloud Por fin ya está pagando Ya Es que antes no monetizabas Uy no De haber sabido Si de haber sabido Pues igual Estamos igual Ok De haber sabido Tampoco monetizaría Tampoco que digas tú no La pinche millonada No Pero Y pero como te buscamos John Black Como se escribe Aquí lo vamos a dejar Ok Este es En Instagram Es John 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 Black Ok John Bajo Oficial Ok Con doble F En Youtube Igual John Black En Twitter DJ John 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 Bajo Black En Facebook John Black John Black Si O sea ya creo que No hay otro John Black Entonces Pues yo creo que Te van a encontrar fácilmente Si Si de hecho si Es lo que te digo No sé A veces si me da Como que ese bajón De que Puta A mi me gustaría ya estar En las grandes ligas Obviamente yo sé que es un proceso Pero al menos por ejemplo Yo saber de que si tú buscas John Black En Google Ya te sale ahí el perfil Como cuando te aparece Un perfil de artista Si tú buscas No sé Britney Spears Un ejemplo Pues te sale ahí Artista musical Britney Spears Te salen los videos Parecidos Y todo acá ¿No? Y en cambio Cuando apenas vas empezando Tú pones tu nombre Y pues te salen Puras búsquedas parecidas Algunas que ni al caso Claro Y pues Entonces ya busco John Black Y ya sale Ajá Ya sale mi perfil Yo creo que ya El algoritmo Ya por fin Tú Ya me vio Ya me vio Ah es este carnal Es este güey Este carnal Que está hecho en México Y en Alemania En Alemania No Pero Ajá Entonces Pueden buscarme John Black En vez de la A Es una V Porque el concepto Es una A invertida Invertida Todo lo confunden Con John Bluk John Bluk John Bluk Lo que hablábamos ¿No? En el podcast Es un dolor de cabeza Así como de ¿Qué tienes que decirle A esa banda Que te dice John Bluk? John Bluk Al principio Pues al principio Si lo tomé como de Chale Chale Sí No Pero ya después Como de Ya es como John Bluk Bueno Mientras me Muviquen Mientras me Me escuchen Yo Mira Yo agradecido Y Aparte Tu sonido se identifica John Bluk John Black John Black Cuando escuchan Tu material Saben que eres tú Y Si no lo han escuchado Búsquenlo Neta Trae muy buen material Este canal Espero que puedan ver De los jams Que vamos a subir La siguiente semana No sé Igual si Pudieron acompañarnos En el en vivo Que se aventó Este canal Igual Dejen un comentario Saludos para El buen John Black Y pues No se olviden Suscribirse al canal Por favor Compartirle Activar la campanita Darle like Dejar comentario Todas esas cosas Estrelladas de YouTube Ah Es cierto Antes de terminar La pregunta obligada Que ya se me andaba pasando Si no El buen Niot Me recuerda Como siempre La pregunta obligada Abismo A todos los invitados Que tenemos aquí Siempre le hacemos esta pregunta Y me gustaría saber ¿Tú qué le recomendarías Sobre todo en este aspecto De la música electrónica A un morro A un niño A un joven Que quiere empezar A hacer electrónica Que quiere empezar En la música Y no sé Por dónde Ok Lo primero Que yo Perdón Este Recomendaría Es Entrenar Tu oído Ok Ajá Es Es muy importante Porque Eso te va A permitir Que a la hora De tu componer Este Ya tengas Una noción Así como De ok Mínimo Que lo que vas A componer O como vas A empezar Sea lo más Acercado Como es En realidad Cuando yo empecé Ya escuchaba Electrónica Pero no estaba Todavía tan Familiarizado Con varios géneros Entonces De lo que te decía Yo escuchando Mis rolitas De antes Como de no O sea Me dan Unos escalofríos Así como de Híjole Escucha bien feo Pero yo siento Que entrenar Te faltaba Entrenar Entrenar El oído Teoría musical Es muy importante Este Que más Y Lo más Lo más Lo más Lo más Top Para mí Es No Tiras la toalla Digo No han sido Nueve años Súper favorables Así que digas No Ya lo conocen La verdad Es que Al menos Ahorita Con Con este en vivo Con Bueno Con esas oportunidades Pues ya me he dado A conocer Fíjate De los nueve años Hasta apenas Como que Medio Medio Estoy Rasgando Pellizcando Hace un año Año y medio Ok Entonces ser constante Ser constante No tirar la toalla No tirar la toalla Yo sé que suena difícil La verdad es que Es muy difícil Porque si te desanimas O sea Imagínate Ya llevo nueve años Y de los De los cuales Pues le estás mejorando Tú dices Esta canción Ya debería estar acá Pero Pinche Veinte visitas O sea Si desmotiva Hay momentos que si te desmotiva Pero mira Super yo Si pasa Pero vaya es que Si tiras la toalla Yo siento que Vas a sentir peor después Si güey Porque te vas a quedar Como que hubiera pasado Exactamente Como sería así Si Que tal si en una de esas Si pega Diría Bueno Me ha tocado No sé Algunos DJs Que ahorita son top Que Que pegaron A sus cuarentas A la madre A sus treinta y tantos Ok Ok Entonces si es ahí Como un campo En lo más amplio En cuanto a edad En la electrónica Si bueno Ya tenemos DJs ya Pues con gran experiencia Tenemos a Ties Armin Van Buren Como alguno Bueno para mencionar Algunos Con los pilares Si pues fueron pioneros Yo creo que desde Niño Yo ya Ya conocí algunas De Ties Ok Pero ¿Qué estamos? En los consejos Ah pues Ajá O sea No tirar la toalla Ok Amén Ok Esos son los consejos Pues bueno Ahora sí Algo más Que quieras agregar Por mi parte Agradecerte Venir El estar Ahora sí Hasta altas horas De la madrugada Terminamos un poquito tarde Gracias por el aguante Gracias por la visita Por la paciencia Por el regresar Por acompañarnos En el podcast Y pues Estabas en tu casa ¿Algo quieres agregar Para la banda Que nos estuvo acompañando? No pues ¿Qué puedo decir? La verdad Muy agradecido Por la oportunidad Aquí con mis hermanazos Karma Niote Este Y el canal Sobre todo Porque Vio algo en mí Y Y pues Trato de corresponder Como tal Esa Esa confianza Ese Ese apoyo Entonces Suscríbanse A sus redes sociales Igual Síganos Yo en bloco también Aquí vamos a dejar Síganos En nuestras redes sociales Aquí este canal La verdad es que yo le veo Mucho potencial Así que Pues No se van a defraudar Suben contenido Este De calidad Porque me ha tocado ver Este productores Que ellos han dado soporte Y De verdad Es ahí donde yo me doy cuenta Donde Ah cabrón Hay un chingo de talento Estas personas Son las que Pues Creen en la gente Lo van a conocer Y lo hacen Y lo hacen bien Así que Pues muy agradecido De verdad Igual forma Por la invitación Y pues Espero que Igual No sea la última Y pues aquí Aquí vamos a Aquí vamos a estar Vamos a seguir chambeando Ahora sí Espero que les haya gustado Esta entrevista Con el bonito John Black Y ahora sí No se olviden Dejarle comentario Suscribirse Activar la campanita Darle like Dejarle comentario Y todas esas cosas Estrelladas De YouTube Saludos 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 Saludos